¿Qué es la palabra del diputado Gualberto Allende? Tiene la palabra el diputado Gualberto Allende. Sí, señor Presidente. Nosotros de ninguna manera propiciamos el rechazo del acuerdo, muy por el contrario, me parece que es positivo. La provincia de San Juan tiene lazos importantes con Chile, particularmente en los últimos años. Lo que sí propiciamos es que vuelva a comisión para que tengamos la posibilidad de analizarlo. ¿Por qué viene esto? Porque hace poco tiempo atrás la provincia de Mendoza y de San Juan se vieron muy afectadas, principalmente con la importación de vinos y de tomates. Afectó mucho y esto llegó a las cámaras empresarias de ambas provincias de hacer gestiones ante el Gobierno Nacional para que de alguna manera se produjera un cambio ante esta posibilidad de afectar enormemente a las economías regionales. Nos parece bien este tipo de acuerdos, pero queremos tener la posibilidad en comisión de poder analizarlo y dar nuestra opinión al respecto. Gracias, señor diputado. Gracias, señor diputado. Gracias. Gracias.